Muy importante para todos los ciudadanos. Bueno, como decía Tuzi, de lo que se trata es de cada año mejorar este servicio que es fundamental para salvar vida, generar seguridad, que la gente, los vacacionistas, gente que visite la ciudad, sepa que está entrando a un espacio protegido y seguro, donde cada una de las instituciones que estamos aquí está dando lo mejor de sí para garantizar un ambiente que no tenga ninguna debilidad en cuanto a la protección de las personas. Como ustedes saben, Santo Domingo Este tiene primero el mar de frente, la orilla del río que casi lo voltea, lugares de gran cúmulo de visita en estos días como el Cachón de la Rubia. Así que por eso ustedes ven que aquí tenemos de devotes que tienen que estar atentos en las aguas, listos, preparados, todas nuestras unidades bomberiles atentas y un equipo enorme de voluntarios y voluntarias en cada uno de los puntos que pueden ser complicados de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!